¿Qué es la búsqueda de la verdad? Un buen periodista debe estar buscando la verdad y yo creo que un buen periodista debe estar tratando de ser como un mediador entre todo lo que sucede y la gente que lo está leyendo, que lo está escuchando, que lo está viendo. Yo creo que no es tan importante llegar de primero a decir pasó esto, pasó aquello, sino decir cómo pasó, tratar de preguntarse por qué pasó, hacerle sentir a la gente que nos escucha, que nos lee, que nos ve, que los hechos que se leen como noticias no son aislados y pertenecen a una historia, a un contexto y tienen unas causas.